Tengo nada que hacer en presentación y creo que ahí sí voy a ir allá, a Manaví, porque el 3 tengo el pegón, el 17 tengo una presentación artística y el 24 de igual manera, pero el 10 estoy desocupada para estar. Todos los días usted tiene presentación. Sí. Casi todos los fines de semana tenemos que transmitir a los eventos que nos invitan. Ay, entonces está bonito el rapero, ¿no? Claro. Este es el cuarto, vea cómo antes vivía usted mal, y ahora gracias a Dios vive aquí bien bonito. Está aquí manito. Ya. Este es que me dio Estefi, muy ruta. Estefi digo Angie, Angie, Estefi. Angie, ya. Los maquillajes que me dio Angie. Los maquillajes que le maquillajes. Sí, yo me maquillo bien. Ay, che. Y los vestidos que me dio Angie también me los pongo. Ay, che. Y este es el de, aquí es el cuartito del amor. Sí, aquí es. El del amor. Aquí también nos rompamos esto. ¿Qué es acá? Ay, che. Sí. Oye, y acá, ¿qué hay aquí? Aquí para que guarda la ropa. Es roto cuartito. Vea cómo tiene, bien de sen. ¿Ah? Lo que no se usa ya se pone aquí. Y esta es la ula ula para. ¿Usted sabe hacer la ula ula? Para ver. A ver, venga acá, venga acá, venga para aquí, a ver. A ver, aquí para ver. Es que está muy pequeña. A ver, hágame para aquí. Ahí. Pero haga. Está muy pequeña para mi cuerpo. A ver, ¿cómo está muy pequeña aquí? A ver, ven. Lo que no sabe hacer es la cosa. Sí, está muy pequeña para ver el alimento. Acá es el dormitorio, acá es la cocina. ¿Qué pasa, ñaño, que está bravo? Oye. ¿Qué pasa, a ver? Primo. ¿Qué pasa, que está bravo? A ver, a ver, a ver. Mira acá, ¿por qué pasa, que está bravo con tu primo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 ñaño, a ver. Oye. Está bravo, dale, vamos, abrázalo. ¿Qué pasa, ñaño? Está bravo, aquí no es bravo, que no le da cariño. ¿Qué pasa, que no le da cariño?